¡Muy buenas amigos y amigas de YouTube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Pokémon Esmeralda. Ya estamos frente a la Liga de Ignacio y ya estuve pensando en qué Pokémon ponerlo de primero. Para sí, sí, sé que pude haber colocado a Daru, pero mejor decidí dejarlo el equipo tal como está. Voy a empezar por Makus porque con esa corpulencia podría aumentar el ataque y la defensa. Podría aumentar tanto su poder con el tumba rocas como su defensa a la hora de recibir los ataques de tipo olor. Que de por sí son físicos. Y listos o no, ¡allá vamos! Soy Alana, de la Liga de Ignacio de Arborá. He unido fuerzas con los Pokémon Pájaros y he alzado el vuelo. Por duro que fuera el combate, siempre hemos vencido con Gracia y Donaire. Ahora verás con qué elegancia derrota a mis Pokémon Pájaros. Que comience la batalla, la sexta batalla de gimnasio. Contra la líder, Alana. Parece como si estuviera dormida. O algo que puede decirle, como los dos cerrados. Llegó el momento de enfrentarnos a Sol Blue. Vamos a aumentarle la defensa. Sí, hice muy bien. Voy a aumentar un poquito. Vamos a aumentar muchas veces. Al máximo. Hasta. Listo. Ya, ya estamos. Y ahora sí. Vamos a la hora de llevarme a sus Pokémon por delante. Sí. De un solo golpe. Para eso estaba la corpulencia. Ya de por sí, Makubita tiene una buena defensa. Digo, Makubita tiene una buena defensa. De por sí, así que. Vamos a ver si es suficiente para atacar con un tiro a vital. Sí. Skarmoni me acaba de bajar la precisión. Por lo cual, podría fallar en tumba rocas. Eso hace que la batalla sea difícil. Sí. Vamos a tirar mi tumba rocas. A ver si acierta y sí. Acertó. Menos mal. A pesar de ese bajón de la precisión que me hizo este Skarmoni. Nos enfrentamos a Peliper. Todavía no es nada comparado con el que sigue. Sí, es cierto que es pesado con esa protección. Pero al final acabamos con ese pesado. Con el tumba rocas potenciada por la corpulencia al máximo. Bueno, ya no me importa que aumente el minuto en 34 porque estamos en una batalla de gimnasio. Al menos no es un Nuzloc. Y si lo fuera, no podría, nada cambiaría. Sí. Estamos frente a Altaria. Con sus Danzas Dragón podría ser un peligro. Ah, y tenía que fallar. Sí. La Danza Dragón hace que aumente tan cortado el ataque como la velocidad. Y eso podría contrarrestar la corpulencia de Maku. O sea, da una batalla legendaria. Sí. Una vez que aumente sus ataques. Se bostea al máximo con sus Danzas Dragón. El Pokémon en cuestión. Se vuelve. Podría volverse invencible. Ya nadie podría pararlo. Y tratamos a la Ana. Con solo Maku. Así como en el gimnasio puedo grabar calda. Pero no me dio tantos problemas como Candela. Que sí me dio tantos problemas por culpa de la atracción. De la parálisis. De su muerte cuerpo. Bueno, especialmente Torko. Fue el que me causó problemas. Al menos ningún Pokémon caído. En los gimnasios en que mis Pokémon han caído. Son el gimnasio de la Férrica. Con los diodos que acabaron con dos de mis Pokémon. Un crítico hacia Daru. Y un golpe. Y un tumba rocas. O un ataque hacia Garde. Ya que... Porque no sabía que me confié que Garde sería más rápida. Y en cuanto al gimnasio de Ciudad Malvalona. Casi me deja... Casi me... Casi... Pierdo la batalla. De no ser por valiente. Y su habilidad a Garde. Más el ataque rápido. Ya por si la parálisis hace que el Pokémon sea lento. Y eso hace que una... Podría ser una derrota segura. Pero si no fuera por la sagalla de que le quedan pocos peces a My Metric. No hubiera conseguido la victoria. El gimnasio de la Bacalda. Me hizo comprar unas pociones. Y tenía que hacer uso de pociones. Sí o sí. El gimnasio de Ciudad... En Italia no hubo caídos pero sí causó problemas. Bueno, aunque ahora que lo pienso en el gimnasio... Por lo lado Calda no hubo caídos. Ya que Macu solamente participó. Así como Garde participó en el gimnasio de Ciudad Azuliza. En el gimnasio de Italia no... Macu no tuvo el privilegio de luchar él solo contra dos Pokémon de tipo normal. Ya que... Como hice con sorpresa... Con el otra vez hizo que me obligaran a... Me hizo que... Tuvía que cambiar sí o sí. O si no perdería mi tiempo. O hasta acabaría perdiendo a Macu. En la batalla. Y en ese gimnasio... Bueno, diría que es fácil pero no... Lo justo. Nunca antes había visto a ningún entrenador capaz de dirigir a sus Pokémon con más arte que yo. Debo reconocer tamaña proeza como se merece. Toma esta medalla. Y recibimos... La medalla pluma. De parte de Alana. Con la medalla pluma te agradecerán todos los Pokémon hasta el nivel 70. Incluso los que has intercambiado. También podrás usar el movimiento del MO fuera de los combates. Además, quiero hacerte un regalo. Y conseguimos la MT-40. Imagino que es golpe aéreo. Es velozísimo. Es velozísimo. Ningún Pokémon debería ser capaz de evitarlo. Absolutamente ninguno. Absolutamente ninguno. Sí. Es uno de los movimientos inaudibles, como dije antes. Dudo que sea necesario enseñarle a usar el CMT en valiente. Y ahora sí. Lo has hecho. Has conseguido despegar. Vaya. Otro diálogo de los tipos de volados. Al muy estilo tipo de volados. Como pensaba. Has ganado la Liga de Ignacio de Ciudad Alborada. Tu fuerza excepción es excepcional. Puede que seas la persona a la que andaba buscando. Soy un fan incondicional tuyo. Seguiré apoyándote en todos los combates que libres. Tú sigue así. Click. Treto. Podría ser. Al menos. Por lo visto parece un Stalker. Y sí. Ahora que. Bulloso. Ahora que. Daru. Vuelva al equipo. Bueno. Aunque no era necesario colocar a Daru. En el PC. Ya que los. Ya que en el gimnasio. Maku pudo ventilarlos el solito. A pesar de estar en desventaja. Pero. Entre la corpulencia y el tumba rocas. Eso no. Esa ventaja no es nada. Ahora. Listo. Vamos a cambiar a. Valiente. Y ahora sí. Que siga la aventura. Vamos a pasar del puente. Y esta vez vamos a pasar del puente. Y listo. Y listo. Ya hemos conseguido la mente del día soleado. Así que no hay necesidad de pasar por acá. ¿Tienes algún movimiento que puedas usar contra Pokémon que usa en vuelo? Técnicamente. Valle. Valle podría ser. Hay movimientos que afectan al Pokémon. Incluso si el Pokémon está volando. Como lo que es el tornado. Trueno. Ciclón. Y gancho alto. Aunque no lo crean. Gancho alto puede afectar al Pokémon aunque esté volando. Gancho alto. Satu. Vamos a colocar al Garder. Y que use el rayo. Vamos a rayo. Es Neste Natu. Natu es chiquitico. Es como un pollito. Dedocamos a Natu. Y cayó. Se cayó. Mal chiste ¿verdad? Vuelas más alto que yo. Bueno. Considerando que Valiente fue quien participó. Eso podría ser un cumplido. Hay dos combates dobles por donde los vea. Voy a enfrentar primero a estos. Mi Pokémon. Mi Parasol y yo. Juntos formamos el cuadro perfecto. Dime. ¿Tienes diferentes tipos de Pokémon en tu equipo? Yo no diría diferentes. Tengo dos tipos plantas en el equipo. Castform y Mainetric. Castform me imagino que se vuelve tipo agua. Aunque. Vamos a. Sí. Se vuelve tipo agua. Por lo cual. Garra del metal. Podría no ser muy eficaz. Voy a colocar a. Voy a colocar a. No tengo. Por desgracia. No tengo tipo. Tierra. Así que vamos. Ataquemos a Mainetric. Ah. Aunque pensándolo bien. Pude haber usado imagen. Oh. Una mala idea. Vamos a. Sors. Aunque. Oh. No sabía que Castform podría aprender a usar. Trueno. No lo sabía. Vamos a. Vida valiente. Sí. Listo. Vamos a. Ah. No. Sí. Creo que me equivoqué. Da igual. Vamos a. Arañazo. Y ya está. En Castform. Ah. Wow. Mira que potencia. Acabosa con. Daru. Ah. Lástima. Se paralizó. Vamos a. Excavar. Y que. Lickhouse. Le cure la parálisis. Vamos a darle la. Usar el turno de Geekhouse. Para curar a. Yoshi de su parálisis. Hmm. Onda Trueno. Vamos a. Usar. Revenir en Daru. Vaya. Daru. Sí que no. No aguanta. Bueno. Después de todo Trueno. No cualquiera puede aguantar ese movimiento. Yoshi por lo menos. Se aguantó muy bien. Lástima. La electricidad estática. De Magnetrix. Uy. Vaya poder. Y vio. Que tiene ese Pokémon. Vamos a usar ataque rápido. Uy. Vamos a usar hoja aguda. Aprovechando la habilidad. La habilidad. La habilidad. Espesura. Ah. Olvide que Magnetrix puede aprender ataque rápido. Ups. Menudo P. Oh oh. Va acabando con casi todos mis Pokémon. Vamos a usar. Que si. Rayo. En Castform. Y vamos a curar. A revivir. A algunos de mis Pokémon. Vaya. Esos Pokémon. Como que ellos. Me están metiendo presión. Ups. Aunque pude haber revivido a Geekhouse. Más bien. Pero bueno. Ah. Gracias a la habilidad. Psicronía. Garde pudo paralizar a Magnetrix. Vamos a acabar con Magnetrix. De una vez por todas. Usando tiro y tal. Si. Acabamos. Vaya. Si que terminamos paralizados. Como se nota que estos dos no se andan con bromas. Wow. No se. Has arruinado esta preciosa escena. Ah. Olvida que el trueno acierta cuando llueve. Siempre acierta cuando llueve. Es una pena que no tengan movimientos de tipo Pokémon de tipo tierra para recibirlo. Vamos a usar. La valla cereza en tanto en Mako como en Garde. Vaya mira como nos dejaron. A mis pobres Pokémon. Pero bueno. Es lo que tienen los combates Pokémon. Aunque podría usar el Camero Raro para revivir a la vez de aumentar. Que aumentó el nivel. Pero bueno. Da igual. Lo importante es que ya lo pasé. Vamos a colocar a Daru. Para que aproveche su habilidad. Que es como está lloviendo. Aumenta su velocidad. Los ninjas nos ocultamos cuando. Usando una capa de camuflaje. Esto explica todo. ¿A que no sabías donde estaba? Bueno. Aunque es casi evidente. Si no tienes cuidado. Te hará daño. No sé si es una luchadora o una escolar. Sí. Es una luchadora. Hablando de Sprites reciclados. Meditai. Y... Mika. Valiente y Daru. Adelante. Adelante. Veamos si... Si Valiente sigue siendo tan rápida o lo he estado con su habilidad. Bueno. Si no fuera por detección. Vamos a ver. Valiente sigue siendo más rápida que Daru. Aun con... La lluvia en medio. Hacemos mucho daño debido a la lluvia. Hueso o es que Zor es demasiado fuerte para Ninka. Kaupin. Vamos a seguir usando Zor. Ataqueala. Y Zor. Valiente Zor. Usos de detección. Para... Para... Alargar el combate. Porque esta... Estaría evitando lo inevitable. Vamos a ver si... Mika. Recibe bien el Zor. Aunque lo dudo por la lluvia. Mas el estaba a favor. De Daru. Kaupin. Si logro sobre él. Pero Mika. Y Valiente aumenta el nivel. Oh oh. Está lloviendo. Uy. Oh oh. Acabo con Daru con su autodestrucción. A menos. Valiente aumento de nivel. He perdido. ¿Cómo puedo camuflar esa derrota? Esa vergüenza. Au. Yo soy quien se ha hecho daño. Vale. Bueno. Vamos a cambiar a... Garde. Ups. Dije Garde. No Daru. Y de todas maneras. Ya casi es hora de terminar. De cerrar el video. De todas formas. Vaya sí que ha sido bastante difícil. Ninguno de mis Pokémon han sobrevivido a esas batallas. Pero bueno. Vamos. Aquí hay vallas. Vamos a enfrentarnos a esta entrenadora. Los Pokémon tienen habilidades especiales. Si quieren estar entre los grandes entrenadores, estudiarlas bien. Que comience la batalla. Contra el entrenador de una guarda guay. Juliana. Saca un Zeblight. Garde. Bueno. Garde está en desventaja claramente. Porque está frente a un tipo fantasma y siniestro. Aprovecho y uso paz mental. Y con un rayo acabamos con Zeblight. Wow. Derrotamos a Juliana. Se ve que ya se está vincando los codos. Algo así. Zeblight también puede ser molesto usando detección. Vamos a ver. Pero así sirve para descongelar a los Pokémon. Así que me sirve. Ahí también se puede hacer bases secretas. A través de sus matorrales. Y ahora sí. Vamos a ir a... Vamos a enfrentarnos a esta entrenadora. Y lo dejaremos por ahí. Estás en forma. Si no es así, podría pasarlo mal cuando un combate se complique. Ahí viene. Nos enfrentamos a la Poké Guarda. 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 Loutard. Vamos a usar... Sí, Kiko. Vamos a ver si Loutard puede aguantarlo sin necesidad de usar paz mental. O no. Lo aguanta sin... Ya debe acabar con él sin necesidad de usar paz mental. Nos le voy a cambiarlo sí o sí. Ya que... Está en una clara desventaja. Me imagino que ese Nostlef pueda usar sorpresa. Lo imaginaba. Vamos a ver si puede acabar con Nostlef sin usar corpulencia. Sí, efectivamente. Un hombre. Vamos a colocar a Garde de nuevo. Aunque el valiente bien podría haber hecho, pero... No quiero arriesgar con un sorpresa y que acaben con algunos de mis Pokémon. Tiles tan débiles. Yo estaba en forma, pero... Pero yo también. Así que... Vamos a dejarlo por ahí. Si les gustó... No duden darle un Poké Like. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no... Compartir el video con sus amigos. Eso es todo amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos... La próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.